Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar cómo tú con este producto puedes ganarte más de $100,000 pesos mensuales. Primero que nada, te voy a enseñar que este producto lo buscan en Google mes tras mes alrededor de 38,000 personas. Una vez que vemos esto, me voy a Alibaba y busco el producto y veo que lo puedo conseguir en $10,24. Si yo lo traigo pagando impuestos, pagando envío, más o menos este producto me va a costar $308 pesos. Si yo lo vendo exactamente igual que en Amazon, lo vendería en $729 y me generaría una utilidad de $421 pesos. Si yo se lo vendo al 1% de las 38,000 personas que lo están buscando, me ganaría aproximadamente $159,000 pesos. Si tú quieres aprender cómo encuentro estos productos, te invito a mi masterclass que se llama Aprende a ver negocios donde otros no ven nada. Es de forma gratuita. Te dejo el enlace aquí arriba. ¡Éxito!